De las entrañas de este árbol de Renato, ahí la vemos a Lady Ríos Pidero. ¡Fuertes aplausos para ella! Lady tiene 21 años de edad. Trabaja como secretaria en la empresa Selva Tropical. Su comida preferida, Tacacho Concesina. Su hobby, bailar y escuchar música. Auspiciador, tiendas deportiva Saga. ¡Fuertes aplausos para la candidata número 2, Lady Ríos Pidero! Cada una de las candidatas escribe un atuendo realmente hecho a base de...